Diccionario. Arroba diccionario. Contundir, se refiere a la acción de causar una lesión o daño a una persona o cosa mediante un golpe, presión o impacto que no necesariamente rompe la piel, pero que provoca moretones, hematomas o dolor. Este término es comúnmente utilizado en contextos médicos o legales para describir lesiones que resultan de caídas, accidentes o agresiones físicas. Además de su uso físico, contundir, también puede emplearse de manera figurada para referirse a la acción de afectar emocional o psicológicamente a alguien, causando malestar o sufrimiento sin necesidad de un daño físico directo.